La ciudad de México Un caballo bailando Para que vean, en la generación tenemos un caballo bailador ¡Rázcale, pues, rasca! ¡Un caballo! 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 Hay mi renca me anda celando por los cuentos de una anita Ay muy cierta a la pobrecita que si le andaba tratando Mi renca me andaba espiando Ay, un día que me descuidé, ahí atrás de mí se fue Y allí me cayó atrás de unas garas y allí me chingo a patadas y mi palca le hizo el pie Voy a echar mi despedida por el ojo de una buja La que es buja se sostiene y el que es hombre no más puja ¡Adiós! La que es buja se sostiene y el que es buja La que es buja se sostiene y el que es buja se sostiene y el que es buja ¡Adiós! 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 ¡Adiós!